Ya está bueno que pienses en mí ¿Acaso crees que vivo de pasiones? Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Pienso un poco lo que siento yo Y ten un poco en cuenta mis razones Quiero sentir el amor y saber si tú Compartes mis decisiones Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Hasta cuando vas a decidir Recuerda bien que aquí no hay nada eterno No olvides que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Música 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 Música